Oye, tenemos una entrevista con Cruz Martínez que afortunadamente deja muy claro cómo están las cosas ahorita en relación a las secuelas del COVID. Ya no tiene acento. No, todavía no tiene la conciencia. Todavía traduce el hablar. No, pero cuando empezamos a entrevistar lo que se hizo, pareja de la güera, tenía un acento tremendo, no podía hablar español. Ahorita ya habla español. Bueno, aquí nos habla porque fíjate que hay rumores de que Alicia Villarreal después del COVID ha tenido problemas incluso cardíacos. Sí. Y él nos pone al tanto. Ella tiene una fecha el próximo fin de semana que es justamente la que canceló cuando se contagió. Que yo quería ir a ver a mi güera. Es lo máximo. La veremos, la veremos. A mí lo que más me preocupa es que dicen que están separados, que ella ya no vive con él. Yo no creo, ¿eh? Que se fue a vivir a otro lado montado. Yo espero que no. Seguramente fue tema de COVID. Ojalá. No. Vamos a ver. Hace casi tres semanas, Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, reveló que su famosa mamá había dado positivo a COVID-19. Y aunque la güerita consentida ya superó la enfermedad, se habla de que podría estar enfrentando secuelas que afectan el funcionamiento de su corazón. Pero esto es cierto. Su esposo, Cruz Martínez, despeja las dudas para Ventaneando. Secuelas de corazón, no. Todos recibimos. Yo tuve COVID también. Hay secuelas. Pero son secuelas diferentes a cada persona, ¿verdad? Gracias a Dios, ella está bien. No es una cosa que uno se recupera de día a noche, ¿verdad? Ella acaba de iniciar también una gira por los Estados Unidos este fin de semana. Así que, pues, ahí va, pues, es una artista que trabaja mucho, ¿no? Y es una artista que tiene un público increíble, ¿no? Y, pues, ella ya está también por sacar un nuevo proyecto también muy pronto. No me gusta hablar tanto de su salud, ¿verdad? O sea, por cuestiones de, pues, uno no quiere mandar mensajes al universo nunca, ¿verdad? Y la verdad, pues, está bien. Gracias a Dios sí está recuperando poco a poco de COVID. Y así atajó los rumores de que podría estar separado de Alicia. Pues, tú tienes que preguntarle a la gente que te dijo el rumor. Yo no hablo de mi vida personal. Gracias. Por cierto que Cruz se mostró orgulloso de liderar una agrupación que ha dado oportunidad a nuevos talentos en la música, como Santana Olvera, vocalista de la agrupación y quien fue parte de la décima generación de la academia. Aquí tan fácil está la prueba. Yo ahí conocí a Cruz. Cruz fue uno de los jueces en ese momento en la academia 10. Y, pues, bueno, siempre hemos llevado, llevamos desde ese momento una buena relación, una amistad y ahorita somos familia, ¿no? Yo entré en el año 2012, fue cuando fue la generación número 10. Y, pues, feliz. Me ha traído muchas experiencias favorables. Pues, aquí está la prueba, ¿no? Aquí estamos ya como vocalista de los Cumbia Kings y, pues, a trabajar en las siguientes cosas que siguen. Dios me ha bendecido con muchísimo talento, talento excelente, buenas personas, ¿no? Donde se crea una armonía increíble, ¿no? Y realmente es una mezcla de culturas. Cumbia Kings presentará su Live 2.0 Tour el próximo 14 de mayo en la Arena Ciudad de México. Para Ventaneando, Montserrat Rosas. Miren, un español perfecto. Pero claro, pero ya habla más español. Yo considero que cuando uno trae el nopal en la frente, tienes que comprometerte a hablar el idioma. Pero él nació en Corpus Christi. Él nació, bueno, Selena no hablaba español. Pues, muy mal. No hablaba en español. ¿Por qué? No. Pero si son gringuillos. Pero mira, el caso de muchos que los papás son, los de Juan Gabriel, por ejemplo, que los papás eran mexicanos los dos, pues, sí tienes que hablar un poquito. Pero si tus papás no hacen que hables español, pues, a ti nunca se le va a pasar por uno. Pues, ¿tú te interesa si dices, oye, en la casa se habla en español? No, no, no. Obviamente, obviamente, pero de repente los niños van a la escuela en inglés en los Estados Unidos. Y tienen que hablar. Y los obligan. Sí, eso está bien. A que nada más hable en inglés. En Washington, que la niña, llegabas a su casa y decían, this is not a messa, this is a table. O sea, porque la niña tenía que hablar en inglés para poder entenderse. Pero pues, a mí Cruz me cae muy bien, porque además de ser productor talentosísimo, arreglista y demás, ser el esposo de Alicia Villarreal, sigue en sociedad con Arturo Carmona, es muy buena Liz. Sí. Lo cual nos da ejemplo de que sí se puede. A mí lo que me da tristeza es que mejor se peleó con el de Selena. Exacto. Con su gran amigo. Con él, y la niña. Con él, y la niña. Con él, y la niña, que es un demoníaco, aunque es muy talento. Acuérdate que la familia es ruda. Se aprovechan de su belleza. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.